Las últimas novedades en materia de fitness se vienen de la mano de Almendra Gym y un nuevo instructorado. ¿Cómo estás Roxana? ¿Cómo están todos? Esta semana vamos a dar un anuncio muy importante, así como tenemos un profesorado de ritmos caribeños. Esta vez Almendra va a presentar el instructorado de Pilates, un instructorado que tiene mucha salida laboral, ya que acá en Corrientes es algo que está en auge, que a la gente le gusta mucho y le hace muy bien. Así que la profesora Adriana Río le va a explicar un poquito cómo es el tema del instructorado. ¿Cómo es el tema? Vamos a preparar futuros instructores en Pilates Reformer. ¿En qué consiste? Justamente capacitar a los futuros instructores en Pilates Reformer para que puedan tener una salida laboral rápida y que estén capacitados para poder instruir en el método. ¿Cuánto tiempo dura el instructorado y cuál es la frecuencia semanal? Va a durar tres meses con clases de los días sábados, todos los sábados por mes va a ser el instructorado y va a durar dos horas aproximadamente, dos horas, dos horas y media por clase. ¿Por qué venir? ¿Por qué anotarse? Porque Pilates es una actividad que está con mucho auge, es un método que ha revolucionado últimamente la salud, la salud de mucha gente, es un método donde se trabaja sin intensidades, donde no se necesita mucha capacidad para poder ejecutarlo y atrae a todo tipo de personas, personas con salud, personas sin salud, personas que tengan algún problema, algún síntoma de alguna patología también. ¿Empieza cuándo Jessica? Estamos arrancando ahora, dentro de muy poquito, el sábado 19 de abril y más allá de eso también queremos decirle que sigue abierta la inscripción para el que quiera venir a ser el profesorado de Ritmos Caribeño, todavía están a tiempo, pueden venir y tomar. Y también quiero contarle algo muy nuevo que estamos teniendo acá en Almendra que es para los más pequeños. Es una clase nueva que es Ritmos Kit. Ritmos Kit es especialmente para criaturas de 6 años a 11 años, para nenas, para nenes, y es la idea que vengan, que bailen, que se inicien en la salsa, en el merengue, en el reggaetón, hasta en la bachata ya que está de moda y a ellos también les gusta. Así que los invito a que los traigan a las criaturas a bailar con nosotros los días lunes, miércoles y viernes a las 18 y 30 horas aquí en Almendra Fitness. ¡Gracias!